Eeeh, ¿y qué? ¿Pasa chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Milan Y hoy, 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 tengo que deciros una cosa antes de empezar, estoy grabando con las mismas configuraciones que yo que antes Pero no estoy de todo seguro, ¿vale? Así que si veis algún problema mía en el vídeo pues me lo comentáis y todo eso De todas formas lo revisaré Pero quiero que me comentéis si veis algo diferente, si veis que el audio está cambiado, si veis que se ve peor la imagen o algo Déjamelo en comentarios porque ayer formaté el ordenador, sí, le pegué un formaté el ordenador que falta le hacía porque no me estaba grabando bien Se estaba grabando los vídeos con lag, mal Y espero que a partir de ahora vuelva a ir bien como antes Por eso digo que como he tenido que poner las configuraciones y todo de nuevo pues a lo mejor veis que hay algo diferente Y si es así quiero que me lo comentéis, ¿vale? Dicho eso, vamos allá ¿Con qué no vamos al día? Ah, con lo de los jóvenes talentos Consigo una ganancia de 3 millones con las ventas de jugadores de la cantera en un plazo de dos temporadas Es que a ver, si no he vendido jugadores de la cantera no puedo sacar 3 millones en beneficio De hecho ya no lo puedo sacar de aquí al final de temporada porque no puedo vender a esos jugadores de la cantera Me parece perfecto, le hemos lesionado 4 meses Sí, eso ocurrió al final del episodio anterior y no lo llegamos a ver Ni han también 2 meses lesionado Eh... A tope Estamos a tope Quiero mirar un momento, quiero mirar un momento ¿Podría haber sacado esos 3 millones o no? Yo creo que no podría haber sacado 3 millones, ¿no? A ver, vamos a ordenar por edad Si mirad el valor que tienen los jugadores de la cantera ¿Cómo voy a sacar 3 millones de jugadores de la cantera? De este sí, de Fernando Alonso Podría haber vendido a Fernando Alonso Pero no, no, no Yo no quería vender a Fernando Alonso, tío ¿Qué queréis que os diga? Yo no quería venderlo Me parece un buen jugador Y que nos puede servir Fernando Alonso es el mejor de la cantera, si no me equivoco Y tiene de 4.300 Pero después los demás no llegan a mucho, como veis Yo creo que no podría haber llegado, eh A esas pretensiones que tenía el Milan A ver, vendiendo a Fernando Alonso sí Pero a Fernando Alonso es un jugador al que le hemos metido bastante entrenamiento Y que es bastante bueno, vaya Es bastante bueno y... Y es por eso que está ahí, ¿no? En fin, aquí estáis viendo que al final del episodio anterior Lo que hice fue poner a Riveri de titular Por la decisión de Nian Y... Sule y Romagnoli de momento están ahí Gustavo Gómez sigue suplente y... Y estoy viendo que están fatal de forma para el partido Hostia, los puse pero no me di cuenta de que estaban muy mal de forma para el partido Voy a quitarlos Voy a quitarlos porque no están para jugar Al menos Romagnoli no Y Riveri tampoco, sinceramente Vale, pues así vamos a ir Sule que juegue Que juegue como pueda Y tenemos un partido importante contra el Inter de Milan El derbi de Milan En el que nos jugamos Nos estamos jugando en segundo puesto, ¿vale? Nos estamos jugando en segundo puesto El primero ya es del Inter Está a nueve puntos Este partido es prácticamente imposible de ganar Vamos a intentar sacar un empate al menos Para seguir segundos Y que el Nápoles todavía No nos pase Digo todavía porque queda mucha liga Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo de ganar la liga, no Eso es algo que yo creo que está ya completamente descartado Pero bueno, podemos seguir ahí arriba, ¿no? Y acabar segundos En Nápoles perdiendo con el Torino Bien, muy bien Muy bien eso Ojalá pierda Vamos a ver nosotros cómo estamos De momento empate Marca Kovacic Ojo que marca Kovacic Y no es de 80 de partido ¿85? ¡90 y ganamos! Bueno, 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 bueno A ver, a ver, a ver Calma, ¿vale? Hay que tomarse este resultado con calma Pero a ver, hemos ganado al Inter Hemos ganado al Inter Hemos ganado al Inter Sí, vuelvo a repetir Hemos ganado al Inter Sí, joder, sí, 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 sí Hemos ganado al Inter, ¿vale? Creo que os habéis enterado No tiene otro momento para hacer ruido, tío No, no, no Es que siempre cuando estoy grabando, de verdad Es que no sé cómo lo hacen Como digo, hemos ganado al Inter Un partido que Pintaba complicado, bastante complicado De hecho, yo Daba por hecho la derrota Y nos ponemos a 6 6 puntos y quedan 10 partidos A ver Si nosotros mantenemos nuestra regularidad Y el Inter picha Pincha Pincha no, pincha ¿Alguna que otra vez? Pues igual Igual, 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 igual 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 La opción descartada de ganar la liga Se acerca Un poco Chicharrito Chicharrito nos renueva ¿Por qué? Porque no puede Porque no tenemos dinero Porque estamos tiesos Creo que mandar Renovar algunos contratos Puede ser Puede ser O no, no lo sé No recuerdo Da igual Esto está bugueado Sí, está bugueado Qué raro El FIFA ha bugueado Qué raro Rarísimo Sigamos con los entrenamientos Vergara Giordano Borja Mayoral Y otros dos canteranos ¿Quiénes son? Ivanez Y Vergara Que tiene entrenamiento doble Vale 67 de media Tiene ya Vergara No está mal No está Joder, me quedo sin voz No está Nada, nada mal Vale, pues Vamos a seguir Voy a mirarle Voy a mirar el precio de Vergara Que Vergara creo que es un jugador Que está en el filial Tiene un precio de 2.400.000 Pero es que no, no Yo no tengo intención De desprenderme de jugadores del filial No, no tengo esa intención Podría haber cumplido quizá lo de los 3 millones Subiendo jugadores y vendiéndolos Pero No sé yo por cuánto los iba a vender No sé cuántos jugadores iba a tener que vender Si 20 jugadores para llegar a esos 3 millones 20 jugadores de los peores Quiero decir Para llegar a esos 3 millones Y no No, no puede ser No puede ser porque en el FIFA no llegan 20 ofertas No No llegan las ofertas Si llegasen ofertas por todos los jugadores Igual Si se podría haber conseguido Pero siendo esto el FIFA Y sabiendo perfectamente que no llega Pues Pues XT XT fuerte Muy fuerte Diego López no renueva No quiere renovar Y se va a ir gratis Al final de temporada Y a los otros jugadores les queda un año de contrato No es mucho Por eso les he mandado ofertas de renovación Pero no tengo para pagarles De momento pasamos a eso ¿Se acuerda del indisciplinado Kovacic? Que se acuerde Que se acuerde del Kovacic Que le acaba de marcar al Inter Por cierto Ex-equipo de Kovacic No me había dado cuenta yo de eso Pero sí El Inter es el ex-equipo de Kovacic Y Kovacic les ha marcado un gol Y de momento les ha jodido 3 puntos Ya veremos Si les jode más todavía ganando la liga O no Partido contra el Sporting de Portugal Octavos de final de la Europa League Partido de ida Vamos allá Vamos a por la victoria En este partido importante Fuera de casa Importante marcar un gol Importante marcar un gol En este partido de ida Estamos Yo me estoy tomando esto a la ligera Porque son unos octavos Quedamos lejos de la final Pero Nuestro objetivo es ganar la Europa League ¿Por qué no? Así que tenemos que ir a por la victoria En cada partido Y el Sporting no es un rival Fácil Para nada Marca un Castaños 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 Marca el 1-0 Empieza ganando el Sporting Empieza ganando el Sporting Pero no tienen por qué ganar Nosotros estamos ahí Brian Ruiz marca el 2-0 Manquillo marca el 2-1 Vale Nos acercamos en el resultado 2-2 sería un buen resultado 2-2 2-2 Viendo cómo está el partido 2-2 Desciclo expulsado Y perdemos 2-1 Vale Bien Perfecto A ver No, no Perfecto no Evidentemente no Estamos en una situación Difícil Sería la palabra Estoy listo para jugar Nian dice que está listo para jugar No me fío yo de eso ¿Contra quién jugamos ahora? Juego contra la Sampdoria Sé que la Sampdoria me puede tocar los huevos Pero hay que ir con suplentes Evidentemente Quiero reservar el equipo titular Para llegar bien contra Contra el Sporting Nian dice que está listo para jugar Confío en que esté listo para jugar Pero Pero que esté listo para el siguiente partido No para este Vamos al partido contra Sampdoria Nian vas a descansar tío Creo que es lo mejor Ahora se enfadará Pero después igual Se da cuenta de que he hecho bien Es que tío Es que aquí Como son jugadores Son jugadores Es en la máquina Es la IA Los jugadores no razonan Pero podrían razonar ¿Vale? Podrían razonar Te dejo de suplente en este partido Pero para que en el siguiente Puedas salir de titular Y puedas darnos más Ha empezado ganando la Sampdoria Y sigue ganando la Sampdoria Con ese gol de Sik Que no sé quién es Marca Linetti ¿Qué está haciendo la Sampdoria tío? 0-2 ¿Cómo se pone 0-2 la Sampdoria? A ver que ha dos azar el 1-2 Marca Silva el 1-3 Pero bueno ¿Qué me estás contando? ¿Pero dónde va la Sampdoria? ¡Hala, hala! Venga Un aplauso a la Sampdoria Un aplauso Un aplauso a la Sampdoria A ver ese gran partido Nos habíamos puesto a 6 del Inter Seguro que estamos otra vez a 9 ¿Qué le pasa a la Sampdoria? Oye, no, en serio En serio ¿Qué le pasa a la Sampdoria? ¿Cómo me gana la Sampdoria 1-3? ¿Qué dices? Oye, está bien que yo haya ido Con su plente Se les ha ido mucho Se les ha ido muchísimo A Sampdoria hay que ir con su equipo titular Porque no está jugando competición europea Tiene eso a favor Pero la Sampdoria está En mitad de tabla No, en mitad de tabla no Está un poco ahí arriba Un poco ahí arriba Que también habrá subido Por los 3 puntos de este partido Pero vaya, estaría Novena, décima, octavos Décima no podría estar Pero noveno, octavo Sí que podría estar Y me ha ganado 1-3 en casa Con mucha facilidad No entiendo por qué La verdad No me he fijado si el Inter ha ganado Pero seguramente sí Vale, pues nos habíamos acercado al Inter Pero como hemos perdido con la Sampdoria Que no sé por qué hemos perdido con la Sampdoria Pero hemos perdido con la Sampdoria Pues Volvemos a la realidad Y nos olvidamos de la Liga Y como nos olvidamos de la Liga Vamos a centrarnos en la Champions En la Europa League Perdón La Europa League Europa League En la que vamos a ir Contra Sporting Este partido de vuelta En el que Estamos obligados a ganar El empate no nos vale Y la derrota evidentemente tampoco Por si alguien tenía la duda La derrota tampoco Nos vale ganar ¿Por cuánto? Nos vale ganar por 1-0 Sin encajar Nos vale ganar 2-0 evidentemente Nos vale El 3-1 El 3-1 nos vale Espérate Sí, el 3-1 sí A ver, nos vale Diferencia de 2 goles O diferencia de 1 Diferencia de 1 Si es 1-0 Si no encajo Eh... Oye, debería decidir ya, ¿no? Cojo a Camerún Vamos con Camerún, tío Al Mundial Mundial con Camerún Claro que sí Ahí está, venga Nos complace Eh... Contar con tus servicios Venga, bien Vale, vamos con Camerún Al Mundial Bien, interesante eso Pero no es lo más importante En este momento Eh... Lo que decía Nos vale una diferencia De 2 goles Y nos vale Diferencia de 1 Sin encajar 2-1 Nos manda la prórroga Y 3-2 De la victoria Al Sporting Y de 3-2 En adelante también No creo que haya tantos goles ¿Vale? Espero un partido Con pocos goles Un 1-0 Un 1-0 me vale Un 2-0 incluso Un 2-0 me parece un buen resultado Hay que marcar dos goles Porque marcar uno Y estar con un 1-0 hasta el final No lo veo, eh No lo veo No lo veo Hay que intentar marcar dos goles Rápidos Y... No sé No sé Espero que con eso sirva Nian Vuelves a la titularidad Y espero que vuelvas bien Espero que vuelvas motivado Con ganas de eliminar Al Sporting Con ganas de pasar a cuartos de final Espero que vengas con esa motivación Nian Porque nos hace falta Nos hace falta Tenemos un mal resultado de la ida Y hay que remontar Hay que remontar A ver Esto va lentísimo Va bugueadísimo Como siempre Pero bueno No pasa nada Venga, le damos Vamos allá Milán Sporting de Portugal En San Siro Partido de vuelta De los octavos de final De Europa League No sale esto ¿Qué le pasa? ¿Quiere salir o qué? Bueno, aquí nos quedamos esperando Hasta que le apetezca salir Vale, gracias Aquí lo tenemos ya Venga, el Sporting Que se ha cargado de Ajax A un histórico Y se puede cargar a otro histórico Como es el Milán Milán Sporting Vamos allá A por la victoria Un gol del Sporting nos mata Un gol del Sporting Nos mata Hay que marcar dos goles O uno Uno nos vale Ni han marca Ni han marca, tío El primero Vale, bien Bien, pero no decide nada Kastain nos marca Esperaba un gol del Sporting La verdad Hay que marcar el segundo Hay que marcar el segundo Veinte minutos Hay que marcar el segundo Hay que marcar el segundo Hay que marcar el segundo No, tío Tío ¿En serio me voy a quedar afuera En unos octavos de mierda, tío? En unos octavos de mierda, tío Con el Kastain No sé Que ha metido dos goles En la eliminatoria, tío Vaya tela, chaval Vaya tela Vaya tela Vaya tela, tío Y el partido perdido antes Contra la Sampdoria Vaya tela, tío Ganar la Copa Claro que ganar la Copa Ese era el objetivo Y nos ha eliminado En octavos el Sporting ¿Quién es Kastain nos, tío? Que ha hecho un doblete En la eliminatoria, tío Que ha metido dos goles En la eliminatoria ¿Quién es Kastain nos, tío? ¿Quién eres? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? ¿Qué media tienes Para meterme dos goles, tío? ¿Quién eres, tío? ¿Quién eres? Quiero saber quién eres, tío Quiero saberlo Quiero saberlo Me interesa mucho saber quién eres Porque me has eliminado Es que vaya tela, tío Es que vaya tela, tío Pero ¿cómo me elimina El Kastain nos este, tío? ¿Cómo me elimina El Kastain nos este, tío? El 1-0 nos valía En ese gol de Neán El 1-0 nos valía Pero es que, tío Que tampoco hayan metido Ningún gol más, tío 1-1 contra el Sporting En casa, tío Pues qué bien Pues qué bien Nos queda la copa Nos queda la copa La copa es el título Que podemos ganar Por lo menos Para no irnos de vacío Pero vaya Que es jodido, eh Solicito que se me declare transferible Si te quedan 6 meses de contrato ¿Qué me estás contando, Diego? ¿Qué me estás contando, Diego? 6 meses, decía Le quedan 4 Le quedaban 6 En el mercado de invierno Vamos a intentarlo Vamos a intentar renovarlo Si se puede renovar bien Si no, pues nada Es que, total Que se vaya libre Si no llegan ofertas por él ¿Qué más da? Partido de Liga contra el H Ya la motivación está perdida completamente Ahora el objetivo es quedar segundos Es que ya Es que ya no tenemos Ni un objetivo en Liga, claro Es que el objetivo ahora en Liga Es quedar segundos Es que no es ni siquiera ganarla Es mantener el segundo puesto Porque los atrás vienen apretando fuerte Y el Inter no va a pinchar Chicharito marca Podrías haber marcado antes Podrías haber marcado en el partido de ida Dordévic Tío, que manera de encajar goles, eh En todos los partidos encajamos goles, tío Es que es increíble, tío Felipe Anderson marca en el 54 Y en el 55 falla un penalti Eso es imposible, tío Empata Nian Porque nos ha remontado la Lazio Y empatamos con la Lazio El Inter ha empatado también La Roma también No, la Roma no ha empatado No, no, no La Roma ha ganado 1-2 a la Sampdoria A esa Sampdoria que me ha jodido a mí Vaya tela Vaya tela Seguimos segundos Tres puntos por encima de la Juve Y a nueve del Inter A nueve del Inter El Inter se puede alcanzar Pero tiene que pinchar el Inter un montón de partidos Y si pincha el Inter Y pinchamos nosotros en la misma jornada Pues así no Y si ganamos al Inter Y en la siguiente jornada Perdemos con la Sampdoria en casa 1-3 Pues tampoco A ver Quedar fuera de Europa Tiene su parte negativa Evidentemente Que es mucho más grande que la positiva Pero tiene su pequeña parte positiva Que es que ahora Tenemos el calendario más despejado Y solo tenemos la Liga Quitando el partido ese Contra la Sampdoria de Copa Solo tenemos Liga Así que podemos centrarnos en En la Liga E intentar ir partido a partido Ganándolos Ganando tres puntos Cada vez que podamos Y no sé tío Intentando Intentando acercarnos al Inter Aunque sea complicado Aunque la Liga sea muy complicada Prácticamente imposible Podemos intentar acercarnos al Inter Vamos a ver Progreso del jugador Sí, muy bien Progreso del jugador Borja llega ya a 80 ¿Verdad? No, no llega a 80 Le queda poquísimo Pero no llega a 80 Porque hace el entrenamiento en D Pues muy bien Muy bien La Lluvia a 3 En Nápoles a 3 Y el Bolonia está a 5 El Bolonia no está lejos tampoco No está lejos tampoco Castellanos ¿Qué media tienes? 78 Un tío con 78 de media Me ha metido dos goles En una eliminatoria de Europa League Un tío con 78 de media Vaya tela Vaya tela Mancini, Mancini, Mancini Quiere subir Fabio Mancini Es este Bueno Tiene potencial bajo Pero tiene buena media Lo subimos y ya está Estoy completamente desanimado Es que No me esperaba caer en la Europa League En octavos Es que hemos caído en octavos Tío Hemos caído en octavos Tío Con el Sporting El Sporting El Sporting es buen equipo La verdad No sé qué hacía ahí No sé qué hacía ahí El Sporting Pero Joder Yo tampoco Tampoco lo veía para caer eliminado Nos ha marcado dos goles En la eliminatoria Castellanos con 78 de media Me parece un poco Espectacular eso Se ha hecho la eliminatoria De su vida Castellanos Ha hecho la eliminatoria Y la temporada De su vida Con ese doblete Con esos dos goles Que ha metido En fin El Sporting se ha cargado Al Ajax Y nos ha eliminado A nosotros El Sporting va Para campeón Al menos Si queda el Sporting Campeón De la Europa League Pues mira Nos vamos a poder consolar Un poco Pero es que Vaya tela Vaya tela Que flojo ha venido El informe Ha venido bastante flojo Voy a fichar a este Por fichar a alguien Vaya Fuera Fuera todo esto Y vamos a seguir Me estoy muriendo de calor Así que voy a poner Bueno no A ver Bueno bueno Voy a aguantar sin ventilador Porque queda poco para Para el final del episodio Pero si no lo pondría Si no lo pondría Porque me estoy muriendo De calor Este equipo Este equipo No tiene pinta de ser demasiado bueno Fabio Mancini Deja de Ponerme mensajes ya Que le he mandado un contrato Joder Contrato aceptado Gracias Germán Vergara Si queréis Germán Vergara Es el portero Que estamos entrenando ¿Verdad? Germán Vergara Es el portero Que estamos entrenando Puede ser Puede ser Dime que es Dime que es Tiene pinta de que es Si efectivamente Es 94 de potencial 68 ya de media Es un portero Bastante interesante Es un portero Bastante interesante Y puede servir Perfectamente De tercer portero Del equipo Vale pues Vamos a Seguir Vamos a seguir Con este partido Que nos enfrenta A un equipo Ascendido De segunda división Que se llama Que se llama Novara 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 jugamos en casa Contra Novara Después de este partido Viene la Sampdoria en copa ¿Verdad? Si Pues Suplentes es vuestro momento Antes Lo habéis cagado Mucho Lo habéis cagado Mucho Contra la Sampdoria Y no sé Espero que ahora Lo hagan mejor Espero Espero Que lo hagáis mejor Sinceramente Nian está ahí De suplente No me preguntéis Por qué No tengo ni idea No sé qué está ahí Tío ¿Por qué está Nian ahí? No me lo preguntéis Porque no lo sé Marca onda Marca onda Igual con onda Las cosas habrían sido Diferentes Porque a su uso Yo no lo he visto Aparecer mucho La verdad Igual con onda Las cosas habrían sido Diferentes Igual sí Igual sí Pero eso no lo sabremos No No lo sabremos Ver toda la Chimark Al segundo Ganamos 2-0 Al Nogara Y por aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos En la próxima Cracks Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu Adiós 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 Adiós